Con los demás este 25 de mayo, antes de presentar a nuestro próximo invitado y hablar un poco de la cultura y demás, el gobierno decidió suspender los contenidos de las redes sociales y páginas web de los medios públicos mediante el siguiente comunicado que dice, los medios públicos se encuentran en un proceso de reorganización que tiene como objetivo mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos que generan. Por eso se ha tomado la decisión de pausar temporalmente todos los contenidos de las redes sociales y páginas web de los medios públicos. Esta medida abarca las redes sociales y sitios web de la televisión pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Cultural, FM Folclórica, Paka Paka y Canal Encuentro, hasta que se reorganicen los procesos de trabajo y producción de contenidos. De esta manera se unificarán los criterios de difusión y redes sociales y se reiniciará la comunicación digital luego de una reorganización interna de las empresas. Eso dice el comunicado oficial del gobierno sobre los medios públicos. Ahora sí, les voy a presentar a nuestro próximo entrevistado, Lucas Turturro, artista visual, director de cine y responsable artístico de Canal Encuentro. Lucas, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Bruno? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo estás, Lucas? Tanto tiempo. Estoy acá con Raúl Varela y Carlos Márquez. ¿Qué tal, Lucas? Hola, buenas, ¿cómo te va? Bueno, antes de arrancar de lleno con tu entrevista, te quiero pasar un audio, porque entraste en una sección del programa particular. Ahí vamos, tiene una foto de la historia. ¿Quién es la bomba? Ahí vamos, tiene una ilusión. De todos los argentinos. Otra vez, Gonzalo Montiel. ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! Bueno, ¿pudiste escucharlo? Sí, ¿tengo que patear el penal? No, tenés que contarnos cómo viviste ese momento, dónde estabas. Mira, la verdad que por Cábala lo vi en mi casa. No me junté casi con nadie, por ahí con algún amigo, alguna cosa así, pero digo, de la manera más austera posible. Y nada, con mucha emoción. Y la verdad que ni bien salió, va, convertió el penal, salí a la calle y me caminé todo Rivadavia hasta la 9 de julio y de ahí todo, bueno, hasta el obelisco. Ahí junto con... Directo, no sé. Junto con el pueblo. Con toda la gente. Sí, pero además fue como muy instantáneo. Entonces como que la gente empezaba a salir y nada, creo que vi la repetición del penal, dos segundos y ya directamente a la calle. Con todo el pueblo. Creo que fue el gran momento de unión de este país. Lucas, vos sos director de cine, sos artista visual, y además sos responsable artístico del canal Encuentro. La cultura está viviendo un momento muy particular. Nosotros acá cada sábado tenemos siempre algún actor de la cultura que nos habla del teatro, del cine. Y la pregunta es, primero, en lo personal, vos cómo estás viviendo todo este momento. Bueno, un poco como todos, ¿no? Digo, yo recién te he escuchado, digo, bueno, ¿qué puedo sumar de original, no? Digo, ¿qué puedo sumar a lo que todos ya sabemos? Porque la verdad es que es un horror. Ah, o por lo menos yo lo veo como un horror, hay gente que le entusiasma, no sé. En lo personal, yo, como a mí la sensación que me dio, es decir, bueno, esta gente viene como un poco por mi estado de ánimo, porque, bueno, como vos dices, hago cine. Bueno, el Inca sabemos que está intervenido, sabemos que no está liberando pagos, sabemos que está, bueno, completamente detenido a lo que es el cine. Incluso está el cine comercial, digo, el que filma con plataforma, está todo detenido. Bueno, las artes visuales, bueno, también, ¿no? Falta financiamiento, digo, el Fondo Nacional de las Artes, bueno, todo lo que ya sabemos. Y después también yo me dedico a los medios públicos, ¿no? Un poco de eso vivo. Estuve dos años dirigiendo desde el 2022 hasta este año la Señal Tech, que es el canal del Ministerio de Ciencias, ya no tenemos ni siquiera el Ministerio de Ciencias. El canal sobrevive sin ningún tipo de presupuesto, sin financiación, sin nada, pero bueno, y volví a Canal Encuentro. Entonces los medios públicos también están detenidos. Entonces no tengo medios públicos, no tengo cines, las artes visuales están difíciles. Lo primero que uno por ahí debería hacer es preocuparse, angustiarse, no sé, todas las cosas, enojarse, todas esas cosas que atentan contra el ánimo. Y yo no quiero perder mi ánimo, ¿no? Porque la vida es una sola experiencia y hay que aprovecharla. Entonces, enseguida puse como manos en la acción. Decir, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué puedo hacer para responder también desde mis herramientas? Que como vos decís, no sé, desde el cine, las artes visuales. Y enseguida empecé a juntarme con gente que por ahí, no sé, por trabajo, por responsabilidades, hace mucho que no me juntaba, me junté con otros artistas, me junté con sociólogos, me junté con, bueno, diferentes personalidades por ahí de la cultura y del arte que yo respeto, admiro y un abanico muy amplio, no sé, desde el sociólogo Cristian Ferrer hasta la artista visual Nicolás Constantino. Y así me fui juntando con un montón de personas, viendo, pensando en conjunto y con la idea de esto de no perder el ánimo y no perder las ganas de hacer. Y en eso estoy, estoy trabajando en, más allá de mi trabajo en Canal Encuentro, que estamos viendo también esto con, ¿qué podemos hacer sin presupuesto? ¿Qué podemos hacer sin recursos? Hasta que alguien toma algún tipo de decisión, ¿no? Y también en lo personal, digamos, juntándome con otros artistas, ahora estoy por ahí armando algunos proyectos con Mariano Godoy, que toca al bandañón, es el compositor. Y así que, bueno, nada, también, y viendo qué puedo adaptar de mis proyectos cinematográficos, viendo por ahí si hay algo dentro del género documental que también puedo estar avanzando, o sea, básicamente no dejar de hacer cuando todo te dice que tenés que frenar, ¿viste? Eso es como un poco mi respuesta a lo que estamos viviendo. No sé si es la correcta, no sé si es la, 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 si me va a llevar a algo, pero bueno, es lo que me nació, ¿viste? Seguir, seguir a pesar de todo, eso yo creo que es la mejor opción siempre. Yo creo que más que a pesar de todo, es cuando más hay que empezar, digo, cuando más hay que hacer, digo, también, es como, bueno, ok, si nos quieren prohibir hacer arte, hacer cultura, hacer película, bueno, tenemos que hacer otra manera de hacerlo. Tu última... No sé, de la mejor manera, sí. Tu última película, Cuando mueren las reinas, fue en el 2021, con apoyo del Inca. ¿Qué diferencia vos ves o cómo te afecta directamente hoy querer encarar una película con el Inca cerrado? No, es imposible. Por lo menos es imposible. Lo único que yo puedo encarar es algún proyecto cinematográfico donde lo pueda realizar yo, solo, o con un grupo de amigos, o con gente que tenga ganas de hacer por el solo hecho de hacer, porque sin financiación, digo, ni pública ni privada, digo, porque hasta incluso las plataformas, digo, que por ahí no es más mi estilo, pero no es más mi terreno, tampoco están generando demasiadas cosas porque ellos también son del instituto, ¿no? Entonces, el cine es muy difícil, salvo que sea una cosa completamente independiente, y te diría casi a Mateo, en cuanto por lo menos al sistema de producción, no hay nada para el Inca, hasta que se cambie o hasta que, no sé, lo encontremos. Lucas, tenés un tema de audio ahí, fíjate si lo podés corregir, a ver. ¿Ahora me escuchan bien? Perfecto. Ahí está, perfecto. Hay una pregunta que yo le vengo haciendo a toda la gente que hace cine, porque hay un mensaje que circula con más fuerza, con menos fuerza, dependiendo de los lugares por donde uno se mueva, que es que a la gente, a los argentinos, no les importa el cine argentino. ¿Qué tenés para responder sobre eso? No, es una boludez. Lo sintetizo de la manera más sincera, no, es una boludez. No, no. No, me parece que tiene una mirada muy injusta desde varios lados, ¿no? Digo, hay gente que no le gusta el cine argentino, y como también habrá gente francesa que no le gusta el cine francés, yo qué sé. Ahí se corta. Se cortó, ¿no? Sí, vamos a llamarte de vuelta, Lucas. Lucas, me quedé pensando mientras arrancó, se mandó una definición que no habíamos escuchado en todos estos meses de nadie, este agradable Lucas Turturro. Estos tipos vienen por mi estado de ánimo, que creo que va a ser el título de la nota hasta ahora, si no lo supera. Parece que es increíble, porque es verdad. Totalmente, sí. De alguna manera tiene que ver con esta cuestión de que te tiran tiros por todos los costados sobre derechos, cuestiones y demás, mientras te pisotean, digamos, la dignidad, la autoestima, el quererle salir de la cama cada día. Ahí lo tenemos de vuelta, Lucas, creo que ya Diana lo recuperó. Pero, estábamos... Lucas, ¿estás ahí? Hola, sí. ¿Me escuchan bien ahí? Ahí sí. Vos sabés que este... Perfecto. Está bien, quedamos claros que es una boludez decir semejante cosa sobre el gusto o no gusto por el cine nacional. Me quedé pensando en algo de lo que planteabas, que comentaba al aire recién mientras te reconectaba a Diana, que es el tema de que dijiste, estos tipos vienen por mi estado de ánimo. ¿Querés hablar un poco de eso? Sí, o sea, yo creo que, a ver, es un problema que, a ver, yo entiendo que supera al Estado argentino, que supera al presidente que tengamos de turno. Me parece que hay un problema global que tiene que ver con el sistema en el que estamos viviendo, donde nosotros mismos nos estamos autoexplotando, teóricamente por un sueño que nunca vamos a alcanzar. Me parece que la movilidad social en todo el mundo está detenida. Me parece que por algún juguetito, alguna cosa, alguna lucecita de color, algo que nos entretiene, o un poquito de... nos autoexplotamos. Es un tema, me parece, hasta filosófico. Somos nuestros propios tiranos, y suponemos también que, por expresar nuestro enojo, nuestra opinión, o estar a favor, lo que sea, a través de las redes, nos estamos comunicando, y siento que eso no es así. Me parece que son plataformas donde uno expresa, y lo que uno expresa solamente queda para... queda en la nada, o queda en la gente que ya piensa como vos, o sea, porque está pensado para justamente como encapsularnos. Entonces me parece que hay que pensar un poco más allá de uno. Digo, a nosotros nos toca ahora este presidente, pero en Brasil tuvieron a Bolsonaro, en Estados Unidos está Trump, la derecha está en todos lados. El poder ni siquiera me parece que hoy lo maneje el Estado. Quizás son herramientas de un poder superior, de grandes financieras. Entonces, estar discutiendo, no sé, si mi ley, ponele, por ejemplo, tiene que hacer o no un Luna Park, cosa que a mí me parece un horror, digo, en lo personal, pero cada uno puede pensar lo que quiera. Me parece que tenemos que discutir, no sé, cuál es el rol de BlackRock en la región, por ejemplo, qué sucede con los recursos naturales en Argentina y en todo el mundo. Y ahí uno empieza a entender un poco más de qué va la cosa y también empieza como a, no sé si a sacarle dramatismo a lo nacional o a lo particular que uno puede estar viendo, sino a entender que es un sistema. Y dentro de ese sistema, cuáles son las disidencias o cuál es la manera en que uno puede vivir distinto. Obviamente, ¿no? Salvo que te vayas a vivir en medio del campo, o a Cuba, ponele que hace poco estuve. Digo, bueno, dentro de lo que uno tiene, y con los vínculos que uno ya tiene generado, y con la experiencia profesional, con lo que nos tocó en la vida, qué es lo que uno puede hacer para estar un poco mejor uno y la gente que lo rodea. ¿Cómo puede uno responder frente a eso? Y me parece que lo más importante es primero tratar de entender el sistema en el que vivimos. Cuando digo el sistema, es básicamente el capitalismo. Y eso se traslada a la región, y eso se traslada a tu país, se traslada a tu ciudad, y a tus vínculos, y a tu trabajo, y a todo. Me parece que si no hacemos ese ejercicio, no hay manera de tener libertad si uno no comprende el sistema en el que está viviendo. Sí, Lucas, ¿cómo te va? Raúl Varela te saluda, ¿qué tal? Lucas, te quería hacer una pregunta, a ver, vos del lado del cine, del arte, ¿qué opinás? Hay un discurso que está metido en parte de la población, que plantea que, bueno, no hay que darle dinero al arte, no hay que darle dinero al teatro, no hay que darle dinero a la ciencia, al cine, porque le estamos quitando recursos a los chicos que tienen hambre en el Chaco, por ejemplo. Frente a esto, ¿qué le decimos a una persona desocupada, una persona que va a un comedor, una persona que se quedó sin trabajo, que no llega a fin de mes? No, yo en lo personal, creo que es un concepto errado. A mí me parece que no tiene absolutamente nada que ver, y no solo no tiene nada que ver, sino que creo que es todo lo contrario. Pero esta es mi postura, también entiendo que si una persona no tiene para comer, o si una persona tiene que tener tres trabajos para subsistir, encima pedirle que tenga tiempo de, no sé, de analizar filosóficamente, o sociológicamente, o políticamente, el estado de la situación, y bueno, es un montón, ¿viste? Es como eso. Yo tengo, no sé, gente conocida que por ahí tiene que tener tres trabajos para tener un nivel de vida por encima del nivel de la pobreza, y llegan quemados, ¿viste? Llegan quemados. Entonces lo único que podés hacer es o ver un poquito de gran hermano para entretenerte, o distraerte un rato con TikTok, y a esa persona que le podés exigir. Sí, sí. Nada, entonces me parece que, bueno, sí, uno que tiene la posibilidad de dedicarse a lo que le gusta, que tiene la posibilidad de expresar el mundo que uno ve a través del arte, o de lo que sea, además no es solamente para los artistas, sino para la cultura. Digo que yo te puedo juntar con tus amigos a comer un asado, hoy sería un lujo, pero no sé, unas hamburguesas, y conversar, y volver a vincularse, y apagar un poco el dispositivo. Me parece que esas son cosas que por ahí uno puede hacer. ¿Va a cambiar el mundo con eso? No lo creo. Pero es una forma de hacer disidencia, es una forma de resistir, es una forma de esperar el momento indicado en que la cosa pueda cambiar. Hay gente que por ahí es más optimista, que piensa que a través de, no sé, de alguna actividad política la cosa puede mejorar o cambiar. Hay gente que es más pesimista, que solo piensa que una situación apocalíptica puede sacarnos de esta situación. La verdad es que no tengo la menor idea. Un día pienso más una cosa, otro día pienso otra. A veces estoy más optimista, a veces estoy más pesimista. Pero me parece que el hambre en el Chaco, en cualquier parte, incluso el hambre en Capital Federal, no hay que irse hasta el Chaco. Hay gente que se muere de hambre en Palermo. No tiene absolutamente nada que ver con si el Estado financia el Instituto Teatro, o si el cine cobra un impuesto a las entradas y se autofinancia en el Inca. Me parece que no tiene nada que ver. Sí, claramente, si no hay cultura, si no hay cine, si no hay medios públicos o privados que muestren cómo pueden ser las cosas de otra manera. Y bueno, sí, la gente no, por lo menos los que no tienen ni siquiera el tiempo para ponerse a pensar en estas cosas porque tienen que salir a, no sé, a parar la olla, no van a poder ver otra salida que la que se le propone dentro del sistema. Eso me parece. Entonces, no es inocente que se desfinancie el cine o que se desfinancie el teatro. No es inocente. Y no es la primera vez que esto sucede. Y cuando, y además la gente necesita ver películas, necesita ver un obra de teatro. Y si vos no le das, o sea, una película argentina va a ver una película yankee. Bueno, y todo eso tiene como su correlato, ¿no? Sí. Lo mismo sucede con las plataformas o con lo que sea. Bueno, el relato es uno. Y el relato que nosotros tenemos es el de las plataformas, que hay películas que me encantan y yo no estoy en contra de Netflix ni de ninguna plataforma, obvio, miro, consumo, pero si ese es el único relato y vamos a estar cortos, me parece. Lucas, te agradezco un montón tu tiempo, tus palabras. Dejamos este programa a disposición tuya siempre, que lo necesites, que quieras, que quieras decir algo, que nos quieras contar qué estás haciendo y demás, siempre a disposición y agradecerte, a mí no me queda más que agradecerte. Lucas. Bueno, muchas gracias. Perdón, si suena todo lo que digo pesimista, lo digo de manera todo lo contrario. Vos sabés que al contrario, parece que... hay una constante en el saludo este que te damos, hay una constante con cada persona que habla del arte. Saben que estamos en un momento tremendo y particularmente los que están en el metier del arte y sin embargo bajan los cuernos y van para adelante y empujan y van a romper todo lo que sea, como siempre ha ocurrido en la historia argentina. Siempre ha ocurrido en la historia argentina. Te mandamos un abrazo. Gracias, Lucas. Muchas gracias.